Se van a quedar helados con el invitado que tenemos porque hasta hace unos días él aparecía todas las mañanas en un conocido programa matutino hoy donde nos daba todas las predicciones astrológicas. Y como la astrología es una ciencia exacta, lo hemos traído aquí para platicar de varias cosas aquí en Tecnicolor y en Persona, ¡Mario Banucci! ¡Bravo! ¡Ay, gracias! ¡Qué bueno! Nada, feliz de estar contigo, nada, feliz. Además, los veo todas las noches. ¡Ah, muy bien! Gracias, soy fan de este programa. Oye, Mario, gracias. Además, déjame contarte. Además, somos amigos. Además, es un amigo muy querido, Mario Banucci. Pero nuestro productor asociado, el controvertido Cacoqueco, dijo que venga Mario Banucci porque es el único que me atina a mi rostro. ¡Y el rostro de Caco es de lo más difícil! Bueno, ya no sé quién es. Saludo, Caco. Mario, Mario, ya no te quedaste, ¿no? ¿Y por qué? No, mira, la verdad es que la productora Carla Estrada, que es la nueva productora, no quiso hacer un fresh al programa, un refrescamiento, y dijo que, bueno, que quería que volviera a Misada, que es una amiga personal a la cual quiero mucho. Y, bueno, me pareció súper bien. A mí no me gusta, particularmente, estar como en lo mismo todo el tiempo. Es cierto. Me da, perdón la palabra, hueva. Sí, bueno, sí. Exactamente. Decinos a Chabelo. ¡Ay, no, no, no! Por Dios, no podría. Y entonces, cuando, mira, Dios, el universo, como lo quieran llamar, Chuito, Papito, como lo quieran llamar, habla entre líneas, ¿no? Ok. Entonces, siempre digo, lo que sucede, sucede para bien. Sí. Le doy mil gracias a Televisa, le doy mil gracias a Carmen Armendariz, que la amo con locura. Y entonces, digo, trabajé tres años y medio, súper rico, súper divino, súper todo. Y si la nueva producción no me quiere, pues no me quiere. Y sin resentimiento, ojo, sin ningún resentimiento, me he topado a Carla dos veces en algún evento, le he dado la mano y ya. Y además, como se nos digo, no son moneditas de oro para esto, tengo 30 años en la tele y no puede ser que después de 30 años ya me duela que irme. Todos los que hemos hecho televisión en su reciente tiempo sabemos que así es la televisión. Así es la televisión. Y bueno, parece mentira, pero el día que lo dije, me lo preguntó una periodista de espectáculos, que estaba justamente, me estaba haciendo una entrevista, y entonces le digo yo, me pregunta si voy a estar en hoy, le digo, no. Y su periodista voltó así como la muñeca del exorcista, ¿no? Entonces me dice, no puede ser. Era origen, era origen. No, era Shannick Berman. Ah, pues era la... ¡Otra, otra belleza griega! Bueno, y entonces... Y entonces, este, y parece mentira, al día siguiente en mi mail, este, tenía dos ofertas de trabajo. Muy bien. Oiga, pongan el mail de Mario Baluchi. O sea, ¿le quieren ofrecer trabajo? Ya no ofrecen, si ya tienen. Oye, es que hay una cosa. No, no, sí, pueden ofrecer, traerlo. La astrología es una ciencia, pero por desgracia pasa como en el mundo del periodismo de espectáculos. Sí, que cualquiera. Hay mucho charlatán. Exactamente. Exactamente. Ya, pero además, en el mundo del periodismo de espectáculos, si tú ya no encontraste trabajo en el más cutre salón de belleza, quitando hongos, entra al periodismo de espectáculos. Y en la astrología, si tienes cara de travesti con parálisis facial, eres idóneo. Y te ca... Bueno, hay gente que ha dicho que le ha caído un rayo y se convierte en mi dente. Eso dicen por ahí. No sé. Bueno, oye, este... No, te lo juro, hoy están en tele. No, sí, claro. No te molesta eso. Mira, oye, una cosa. Sí, porque fíjate que, primero, me quemé las pestañas estudiando. Segundo, digo que en la astrología no se puede hacer un horóscopo diario. Eso es totalmente falso. La luna hace un cambio cada dos días en el sistema solar y no puede haber un cambio diario. Mira. Por eso yo hacía todos los días el horóscopo de la semana. Al día siguiente le unía el horóscopo de la semana con consejos con los ángeles. Ya el miércoles habían pasado dos días. Entonces sí se podría tratar el tema de dinero y finanzas. Y ya cuando llega el jueves, yo leía las cartas del tarot para los signos. Y ni siquiera le ponía horóscopo, sino taróscopo. Porque no lo estaba diciendo la ciencia y la astrología, sino lo estaba diciendo el tarot. ¡Ajá! Hasta ahí llega el respeto a la profesión. Claro. Y después los viernes hacía un horóscopo de tres días que llamaba el amor y el fin de semana. Como viernes es debido a Venus, el planeta del amor, decía, bueno, qué mejor que un viernes para hablar de amor. Entonces hablaba de lo que pasaba en el amor y en el fin de semana. Entonces esa es la astrología seria, la que ve los mapas astrológicos, la que estudia el cielo, la que tiene efemérides, el que tiene los softwares totalmente especializados. Mira, he oído cantidad de gente diciendo, bueno, no sé, la arepomancia. Ahorita también he oído que Jodorowsky lee el ano. ¡No! ¡No, no, no! Este, bueno, ya, 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 ya no sé qué más van a leer. Oye, 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 yo me imagino el que tenga almorranas debe tener un futuro horroroso. ¿Quién sabe? A lo mejor es un futuro en crecimiento. Y muy sangriento. Bueno, sí puede ser un futuro en crecimiento porque Joan Rivers dice que ese, ¿quién es? ¿Quién es? Que la Kardashian y esta Jennifer López no tienen almorranas, sino están... Entonces, mira cómo les va de bien. Entonces, yo creo que... Yo creo que en el caso de Jennifer López y Kim Kardashian, más que dejárselo leer, lo han usado. Bueno, ya, esas profundidades no... La doña, la doña sí tuvo su lectura personal. ¿A ustedes leyeron el ano? Por supuesto. Y mírame cómo estoy. Sigo viva. ¿Sabe que tengo una historia de la doña, eh? ¿Qué? Que ella se paró una vez en un teatro. La doña se paró una vez en un teatro y cantó una sola canción. Y todo el mundo fue a verla, ¿no? Esto lo contaba el chato ese jugo que andaba con Carmen Salinas. Y entonces, y que todo el mundo se puso bravo porque la señora cantó María Bolus y se fue. ¿Verdad? Y entonces, este, todo el mundo, bueno, yo pagué mi boleto y aplaudí, aplaudí. Y ella volvió y salió y dijo, muchos han pagado más y han escuchado menos. Y te equivocaste, y te equivocaste, esa no fue la canción. La canción era, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, Manucci. Ay, me ves una muerta, Dios. Dios mío, yo sé que yo puedo ver, yo sé que puedo ver a veces ciertas cosas, pero esto. Pero no tienes más experiencia, Manucci. ¿Qué? Es trascensorial contigo. Por supuesto, ¿quieres ver más? No, ya. Bueno, ya me leyeron el ano. Digo, ¿podemos hacer? ¿Ya más? Digo, yo. Digo, por favor, esto es un programa para adultos. Ay, no, te he fascinado aquí porque puedo ser yo. Viva, la televisión te paga. Ay, sí, me encanta. Porque además, fíjate que es una idea esa de, por ejemplo, a los productores, ¿no? Ajá. Mi hijita, para darte el papel tengo que hacerte una lectura. ¿No? Entonces, hay una justificación para tanta putería, ¿no? Oye, a ver, Mario, ¿qué traes ahí? Mira, aquí te traigo mi libro, que es La mente próspera del Arcángel Uriel. A ver, póngalo. Aquí está el audiolibro. No tenía más libros porque se agotó. Muy bien. Es uno de los diez más vendidos de México. Muchas gracias. Para que esté el audiolibro, toma. Qué generoso, gracias. Muchas gracias. Prosperidad. Aventura, aventura, aventura. Toma. ¿Qué traes ahí, Tura? ¿Por qué tenés el periódico? Este. ¿Qué traes ahí, Tura? Ah, porque le vengo a presumir. ¿A ver qué tenés el periódico? ¿A poco lea el periódico, dijiste? ¿Salió en la nota roja usted, Tura? No, mire, vea. ¿Tura, sabes leer? ¡Mire! Señor Marito, no. Yo a usted le enseñé muchas cosas, acuérdese. ¿A mí qué me enseñaste? Yo trabajé con el señor Marito y le enseñé la tortillomancia. ¿De verdad? ¿Cómo es eso de la tortillomancia? Ay, acuérdese. Se dejó quemar una tortilla hasta que se vuelva carbón y se lea ahí el número. El número de la tortillomancia. ¿Verdad? Ay, yo a eso le pongo y dije, entre tortillera y mancillera, no sea mancillada. Pero fíjate que así le hicieron su carta astral a Daniela Romo. Bueno, oye, este, el pozo de los deseos reprimidos de Álvaro Cueva, más premios anuales 2012, y Álvaro Cueva, que a quien yo sí respeto, miren lo que pone, nos da una mención especial, aquí está en el periódico, a Farándula 40 por ser un magnífico programa de espectáculos, y mención especial a un grandioso late show de contenido noticioso nocturnino. ¡Bravo! Oye, Mario, dime una cosa. Dime. Dime una cosa. ¿A dónde te vas a ir a trabajar? Este, no lo sé. No lo sabes, pero tienes muchas respuestas. Este, no lo sé, pero, este, me voy mañana de viaje. Pero no te vas a ir a la exclusiva. Primero que quiero descansar, primero que todo, fueron tres años, cuatro, casi sin parar. Ok. Este, feliz porque soy, ya soy residente permanente mexicano. Bien, bienvenido. Para ser mexicano. Bienvenido. Lo acabo de hacer el día 3 de enero, estoy muy feliz en este país. Este, sí van a venir cosas con el extranjero, pero tienen que ver con México. Este, y bueno, espero que en esta semana y la otra sea el contrato, todavía la premisa. Pero tú no lo estás así viendo, has dicho. Ya lo vi. ¡Ah, bueno! Ya lo vi, oye. Ya hablamos, ya hablamos. Ok. Pero vamos, vamos, vamos como a ponerle la firma. Y tú sabes que hay una cosa que decía Connie Méndez que me encanta sobre los deseos, que los deseos son como los pasteles. Y lo que uno desea y los proyectos que uno tiene es mejor no decirlos. Porque si le abres mucho la puerta al horno, los pasteles se te caen. Es cierto. Entonces, porque la envidia es una cosa muy fuerte, y más en este medio. Entonces, lo mejor es, prepárense para saber dónde voy a estar. Voy a estar en tele, voy a estar en radio. Y un poquito más arriba de México. Ándale. Muy bien, suena muy bien. Este pastel ya se ha hecho. Oye, espérate. Un poquito más arriba de México. En el castillo de Chapulte. Oye, no, es un placer tenerte aquí. Ese libro es para ti. Gracias, gracias. Mira, era de los pocos. ¿Dónde lo venden? ¿En cualquier lado? En cualquier lado. Lo que pasa es que, gracias a Dios, es uno de los 10 más vendidos de México este año. Ok. Y ya está en Estados Unidos, ya está en Barnes & Noble. Oye, en Barnes & Noble. Sí, ya está. Y en Gamble también. Muy bien. Oye, a ver una predicción así, de que ahorita, de que tú hayas visto. Una predicción. Yo a ti te veo trabajando en Estados Unidos. ¿Me ves trabajando en Estados Unidos? Sí, ya te lo dije. De vueltas, mira quién baila cuando. No, creo que un programa tuyo en Estados Unidos. Sí. Oye, amor, te amo. En ausencia de don Francisco. Ay, no, por favor. No se broma. Por favor. Imagínate yo de la 44, ¿no? Por favor, eres presentador, no antropólogo. Ya lo sé. Oye, Mario. Te quiero mucho, don Mario. Mario, oye, pero Mario, por ejemplo, fíjense, entre las curiosidades de Mario, él fue quien predijo que Ricky Martin iba a salir del clóset. El único astrólogo, pero dije, que no era que no se supiera, sino que él por sus propias palabritas lo iba a decir. Y mira. Eso me costó que me votaran de TeleHit, pero bueno. ¿De TeleHit? Se cae. Yo tuve un año en un programa en TeleHit. Pero por eso, o sea, pero por eso me votaron. Esa es la razón. Pero me votaron, pero fíjate una cosa, fue más inteligente Carmen agarró y me dijo, ay, bueno, este es el astrólogo que lo dijo, véngase para acá. Claro. No hay mal que por bien no venga. No, por supuesto. Mira, yo tengo una cosa. Yo que renuncié a TeleHit porque tú sabes la historia también. No me arrepiento de lo que pasó, ni del tiempo que estuve sin trabajo, porque me ha vuelto un mejor ser humano y yo no volvería a TeleHit. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo trabajé en TeleHit hasta el 6 de enero y el 26 debuté en hoy, el mismo mes. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Así es la vida. Además, feliz. Y otra cosa, vuelvo y te repito, simplemente me dijeron, no sale más tu programa. Yo, bueno, hasta luego, no me peleé con nadie, pero es que así debe ser. Si no te quieren en algún lugar, mira, pasa. La vida es como la ciruela. Pasa. Eso es lo que pasa. Oye, bueno, Mario, un placer. Nada. Tienes tu casa. En tiempo que tengamos este programa, tienes tu casa. ¿Qué hicieron los datos de Mario? Me he divertido horrores. Muchas gracias por nuestros regalitos. Oye, gracias por estar en el otro vlog. Te voy a sacar mi audiolibro también de Tortillomancia. Tortillomancia. Oye, no voy para que me leas el número si te lo ha ganado. Porque ahorita desempleado necesito la neta. Tenga, se preocupe, si no, mire, le enseño cómo tallar pisos. Bueno, si quieren el limpio de su casa, si quieren el limpio de su casa, el paso le doy la carta. El que se lo metió en la carta. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!